Una nueva generación de portacontenedores que comenzarán a recalar en el renovado terminal Pacífico Sur Valparaíso TPS se inició el viernes 24 de noviembre con el arribo al sitio 3 del MSC La nave construida en 2017 tiene 330 metros de eslora o largo y una manga o ancho de 48,2 metros Con capacidad para 12.000 teus o contenedores de 20 pies Lo que supera con creces los cerca de 9.000 teus que tenían los buques de la generación anterior Una de sus características sobresalientes es la gran cantidad de conexiones RIFER para carga refrigerada En una nave va a poder embarcar mucha más carga de fruta dadas las conexiones RIFER que tienen estos nuevos buques Una capacidad para sobre 2.000 conexiones RIFER Lo cual va a permitir y en un timing muy efectivo poder dar comienzo a la temporada de la fruta Y esperamos también en lo que es el peak de la temporada en febrero o marzo Estas naves vayan cerca de su capacidad full en lo que es las cargas RIFER TPS se ha preparado previamente, hemos hecho en uno de los planes de inversiones Hemos incrementado la cantidad de conexiones RIFER, hoy día estamos llegando a las 3.000 conexiones La nueva generación de naves que llegará a TPS alientan una promisoria temporada de la fruta Para lo cual el terminal se ha venido preparando junto a los otros integrantes de la comunidad logística En el sentido que hemos salido a anunciar las expectativas que tenemos nosotros de carga Hemos hablado con los entes fiscalizadores para que todos estemos preparados Y no lleguemos al peak de la temporada con la sorpresa de la cantidad de carga que va a llegar Por lo tanto sí, estamos viendo con optimismo una temporada buena Todos la estamos esperando, nosotros, exportadores, todos los gremios, transportistas Así que bien, bien, lo vemos con optimismo y que comience fuerte Para la temporada TPS se ha preparado con una reubicación estratégica de las 3 nuevas grúas STS Y la incorporación de una segunda grúa móvil que es la más grande del mundo Lo cual nos va a dar mucha mayor capacidad y mejores recursos para poder atender estas naves de forma simultánea Pero antes que la temporada de la fruta llegue a su peak TPS se prepara a cerrar el ejercicio 2017 con un histórico récord en transferencia de contenedores Es un objetivo que nos hemos trazado desde que inició la concesión TPS Atrás al año 2000 Y sí, si todo se mantiene tal como estamos con los servicios regulares Si se mantiene su cantidad de movimiento deberíamos llegar al millón de euros Tras su paso por el terminal 1 de Valparaíso La flamante nave de Mediterranean Chipping Company Zarpará rumbo a Perú Para luego continuar hacia Estados Unidos Y enfilar posteriormente a algunos países de Europa